Hola como están, el día de hoy les traigo la ficha técnica del ciclido dinosaurio Antes de comenzar les pido por favor que se suscriban, que le den like Y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subo un video nuevo Sin más que decir, comencemos Bueno amigos, personalmente el ciclido dinosaurio es uno de mis peces favoritos Por su forma y por su coloración El nombre científico de este pez es Nandopsis aitensis Pertenece a la familia Ciclidae Es originario de ríos y lagunas de República Dominicana y Haití Es un pez alto y musculoso con una boca grande y aletas largas de apariencia poderosa Por ello y por su cuerpo robusto y su forma se le llama ciclido dinosaurio Este pez es todo un monstruo, puede llegar a medir hasta los 45 centímetros de largo en edad adulta Por ello necesita acuarios muy grandes para que se desarrolle en óptimas condiciones Este pez necesita un acuario de 500 litros por pareja La temperatura es de 24 a 27 grados centígrados El pH es de 7 a 8 Esperanza de vida Este pez puede llegar a vivir de los 10 a los 20 años Es un pez omnívoro y acepta papilla, alimento vivo, congelado y alimento comercial Como es el pele y la ojuela El diformismo sexual Los machos presentan un tamaño superior al de la hembra Y el macho desarrolla una jiba frontal La aleta frontal y anal del macho terminan en punta Así es afilada como la punta de un cuchillo Mientras que la de la hembra es redondeada Este pez presenta una dificultad media Yo por lo personal recomiendo En compatibilidad recomiendo Que este pez se tenga en un acuario Específicamente para ellos Solo sin ningún compañero Ya que es un pez muy agresivo Mayormente la hembra Pero igual el macho es agresivo Y son peces territoriales Por lo cual Recomiendo un acuario solo para esta especie Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Y nos vemos para un próximo video Y Adiós Adiós